El estadio hoy está el rojo vivo, los jugadores ya están en la cancha y la hinchada no para de saltar. Se inicia el juego, la defensa pincha el balón y la jugada se corta por completo. El 10 la duerme con sutileza, manda el balón por los aires, hay peligro inminente en el área. Gol, gol. Sabor a gol por TNT Sport. Soy Tomás Olivera, cocinero de profesión y amante del fútbol. Comer con amigos y hablar de fútbol son de las cosas que más disfruto en la vida. Siempre quise ser futbolista profesional, pero hoy mi cancha es otra cosa, la de dominar los sabores de un plato. En esta segunda temporada de Sabor a Gol, salimos a la terraza para seguir compartiendo anécdotas e historias con grandes futbolistas que han marcado generaciones. Aquí, el fútbol y la cocina se unen en un mareaje perfecto. Hoy, yo pongo la mesa y mi invitado a la sonrisa. Ahora, conversaré con un crack del presente. Un rayo que corre por la banda derecha mostrando sacrificio, garra y también goles. Viajó desde la Perla del Norte y se instaló en la ruca de Macul. Bienvenidos a Hora a Gol, Marcos Bolados. Tenemos acá en la cancha, en la cocina de Hora a Gol, a un jugador veloz. Don Marcos. ¿Marcos o Pablo? Marcos. Ah, Don Marcos Bolados, ¿cómo estáis? Bien, bien. ¿Tú cómo estáis? Bienvenido, un aplauso, Marcos, por favor, chiquillos. Gracias. Estamos vivos, estamos vivos. Primero, cuéntame por qué te confundes el nombre. Estábamos hablando de eso. Eh, no sé. ¿Cómo te dicen? Me dicen Pablo. Me llamaron Benjamín en ese momento. ¿Y cuéntese en el barrio? No, Marquita. Es que yo siempre me creé con gente más adulta de mí y, pucha, salía a la calle y había gente muy grande y esa gente me llevaba a jugar a la pelota y por eso como que me traían siempre con ellos y me decían al Marquita. Ah, bueno, bueno. ¿Sabíais de Hora a Gol? ¿Viste algo? ¿Te contaron algo? Sí, el Maxi. Maxi me dijo... Ah, lo pasó un poco bien acá. Ah, ese peluso, me gusta. ¿Y tú? No, yo igual soy entretenido. Ya sé. No, estamos buena onda. Bueno, aquí la cosa, esta es mi cancha, tú jugáis de visita, yo juego local. Aquí vamos a cocinar, vamos a conversar, nos va a contar cosas de la vida, de la cocina, de tu carrera. Pero te vamos a pasar la camiseta del programa. Dame eso. Por favor. Mira qué lindo, ¿no? Ah, se nos desmayó. Lomo demasiado tenemos. El clima. Porque el lomo, porque el lomo no, porque el marco es un jugador extremo, ¿no? Ah, pues, mira cómo salís jugando. Sí, joder. Cómo saliste jugando. Cómo saliste jugando. Oye, cuéntame un poquito de tu infancia, ¿de dónde partiste tú? En Antofagasta. Pero andabais pichangueando en la cancha tierra, todo el rato. Todo el día, Dios, me iba. Juguito de pelota, todo eso. No, me iba yo, me iba de la casa, me desaparecía a las... Mira, Oscar, mi amigo. A las once de la mañana y llegaba a las ocho, ocho y media. ¿A tu mamá estaba feliz? O sea, mi mamá me retaba, pero sabía que me gustaba. O sea, ella me destacó. Siempre vinieron a buscar mis amigos y como eran siempre los mismos, volvíamos siempre a la misma hora. A veces me quedaba con mi amigo en su casa, almorzaba en su casa. Pero siempre era de las once hasta las ocho de la noche, siete y media. Oye, bueno, hoy día, como te decía, vamos a hacer un lomo de cerdo, súper cerdo, obviamente. Un lomo de cerdo extremo. ¿Por qué? Porque tú juegas de extremo y le vamos a poner harto sabor ahí, harto color. Tenemos lomo y vamos a... Primero vamos a nombrar los ingredientes como en el estadio de fútbol. Entonces yo los voy mostrando y tú vas diciendo, acá tenemos tocino, qué sé yo. ¿Qué tenemos acá, que es el más importante? Es el cerdo, ¿no? Sí, y es un... Lomo de centro. Lomo de centro, súper cerdo. Súper cerdo. Ya, perfecto. Tenemos acá... Tocino, queso. ¿Puedo preguntar? Pregúntenos. Esto, tocino, panceta, ¿cuál es el fresco? Tocino, panceta es lo mismo. Ah, ok. Ya. Bueno, quería saber eso. Perfecto. Queso, queso azul. Eso, vamos. ¿Te gusta el azul? No, no, no. No, no, porque eso lo compraron hace poco en mi casa. Pero en tu vida ha sido como el blanco y el azul, se puede mezclar. Sí, sí, sí. Un celeste. Tenemos acá... Esos palos. Sí, de panceta. ¿Estos son champiñones? Sí, muy bien. Otra consulta. ¿Champiñones y cayampa, es diferente? No, son los mismos, pertenecen a la misma familia. Normalmente acá en Chile usamos como las cayampas secas, ¿caché? Que son las que vienen deshidratadas. Y los champiñones son una pura familia. Ah, ok. Estos son los champiñones de París. Ya, ok. ¿Ya? Morrón, pimentón. Y eso, bien. Cebolla. Cebolla. Tomate, este tiene un nombre, ¿no? Tomate, no entrego más... Y más cebollita. Cebolla, bueno. Con eso vamos a hacer nuestro... Me tienen entrenado en la casa, ¿viste? ¿Ah? Sí. ¿Me mandan a comprar a mí? ¿Te mandan a comprar? Sí, sí. ¿Y te gastaste el vuelto o no te gastaste el vuelto? No, no, yo compro nomás. Yo no lo compro nomás. Yo voy y me mandan la lista. Tomé, eso que no. O sea, si te pasa, no sé, un pimentón medio malo, te voy a tener en la casa. Sí. Bueno, no me doy cuenta de eso. Yo le echo nomás a la weá. Y ahí, si me retan, va a tener que ir de nueve. Pero yo... Yo no cacho de eso, weá. Pero así, de los nombres, los veo y todo. O sea, ya aprendí... Claro, tú podías ir ahí y sabías lo que es un tomate, sabías todo eso. Pero pasáis la lista y... Sí, que quieras, sí. ¿Y la lista con cantidad y todo? Sí. Y hasta se saben los precios y yo no cacho ni una. Yo voy nomás y le paso el papelito y todo. Entonces, no vamos a preguntar quién manda en la casa. ¿Para qué? Es necesario. Vamos a otro tema. Vamos, vamos. ¿Te pegáis un poco a luz el cuchillo o no tanto? Sí, sí. Es que quiero aprender igual. Me gusta esto. Ya, mira, esto es súper simple. Le cortamos ahí. Le da ahí un corte en la mitad y después pedazos así de ese tamaño. ¿Ya? ¿Quién te llevaba cuando ya pasaste cadete a entrenar? ¿Tu mamá, tu papá? ¿Iba y solo? Lo que pasa es que yo con mi mamá tengo una relación muy fuerte con ella. ¿Con tu mamá? Sí, porque yo no tengo, no tuve un papá tan presente en ese momento. Perfecto. Y ella me llevaba siempre hasta que podía porque ella trabajaba y nos llevaba siempre hasta que ya después era un poquito más independiente yo y podía ir solo. Así que ella fue como la última que me llevó a un entrenamiento. ¿Y cómo fue tu pasada por cadetes? Fue buena, fue buena porque fui yo solo. Mira, buen invitado. Esto no lo veo. Sí, ¿se está listo? Necesitamos un poquito. Ya la partida, ¿viste? No, vos ponemos un poco más. Yo en cadete era el programa masivo. Allá cadetes no es desde los 12 años ni desde los 8 años como es acá en Santiago. ¿A qué hora empezaste en cadete en Tófaga? En 15, vos. ¿15 años? Ah, igual ya más o menos grandes. Sí, es que no hay más. En ese tiempo no hay más. No sé si ahora más de más chico. Y me atreví un poco de los 15 años y dije ya voy a ir nomás. Solo, fui solo. No fui ni con nadie más. Una prueba masiva. ¿Y quedaste? O sea, dentro de los que tenían que quedar. O sea, unos pocos, después van achicando, 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 hasta que te dejan los, no sé, 20, 25 jugadores que el tipo quería. Y de ahí fui solo. Igual me daba miedo, o sea, me daba vergüenza. Iba solo, nadie me acompañó. No fui con un amigo, nada. ¿De qué jugabas? O sea, es que de ahí jugaba, ahí me hicieron jugar de contención. ¿De contención? ¿No te imagino jugando de contención? No, es que no sé por qué me hicieron jugar de contención. Y después de a poco, después de dos partidos, tres partidos, jugando en caete, me empezaron a subir un poco más. ¿Ya? Y ahí terminé jugando de 10. Espera, de 10. De 10 y jugué de 10 hasta que me subieron al primer equipo. Y después en el primer equipo fui de extremo. ¿Cuando chico, qué te gustaba comer? Por eso llegaba ahí de entrenar, con hambre. Y así, ojalá que haya un poroto, no sé, lo que sea. O tallarites, o qué tal. Pan. Pan. Siempre buscaba pan. Sí, o sea, siempre buscaba pan. Pero mi plato que me gustaba, que me asigía mamá, y hasta el día de hoy que me gusta, el fideos con salsa, el fideos con carne molida. A ese tiempo era con carne molida, casi con carne picada. Pero ese era el mejor deseo que si llego después de entrenar, quería eso. ¿Restaurante favorito de pasta? No tengo. ¿Cómo que no? ¿Hay uno en el Montichello que te gusta? Uno cerca de mi casa, Olivera Pacha. Muy bien, muy bien, el hombre sabe. El hombre sabe. Claro, si quieres te lo puede llevar, ningún problema cortesía de Sodimac, Just Home Collection, te la deja ahí picando, bien. Podría hacer cualquier gol con estos productos. Yo estoy salteando los ingredientes que ya teníamos, los champiñones y el pimentón, porque el cerdo lo vamos a hacer relleno. Comís cerdo, ¿no? O eres vegetariano. Yo soy vegano, güey. Un vegano que come asado, ya no... No, bueno, no soy vegano. Ya cuéntame cuando llegué a Colo-Colo. ¿Cómo es ese cambio para ti? La verdad era bueno, o sea, para mí, para mi carrera, bueno. Pero quizás no estaba tan maduro quizás para poder llegar. No, no. ¿Y le entendí ahí a Kete? Sí, pero no. Ya, explícame, explícame, explícame. ¿Qué le entendí ahí y qué no? Porque igual se sabe en el mundo futbolero que es medio raro, medio complicado, ¿no? No, pero bien, o sea, él entendía mucho el fútbol. Yo, puta, no jugué con él, pero sabía yo que él era un buen técnico. Él estudiaba mucho, estudiaba mucho al rival, mucho. Y siempre pasaba lo que él decía. ¿Y por qué te costó desenvolverte o hacer tu juego? ¿O te pidió que hicieras cosas que no se acomodaban a tu juego? No, no, no. Yo creo que fue, como te digo, quizás madurez nomás. Y no me acostumbré a él. Aparte estaban... Habían buenos jugadores y ya que ibas a ser buenos jugadores. No me sentía bien ahí y quizás... ¿Tu personalidad te jugó a favor o en contra? ¿Es que tú mismo me decís que es más tímido? Yo en personalidad soy, claro, soy más tranquilo. No ando así como conversando con todos. No, no, estoy más tranquilo. Quizás puede que te haya jugado... Me haya jugado a mí una mala pasada, pero no encuentro que eso. No, solamente que fue momento. Fue un momento de inmadurez, quizás. Después ya de ahí me fui a Católica. Sí. O eso lo hablamos más rata. ¿Lo pensaste mucho cuando te ofrecen a Católica? No. ¿No te sentiste como que... No, traición no, nada. No, 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 no traición, sino que tú como futbolista como... Ya no la hice en Colo-Colo, ya la voy a ver acá. Sí, yo quería salir. Yo quería salir, no me dejaban salir. ¿Y te llevó tu papi? Allá. No me dejaban salir. Eso íbamos a decir. No me dejaban salir porque yo quería salir, no me dejaban salir, no me dejaban salir. Y después, claro, después llegó Iñata ahí y él me llamó, empezamos a hablar y todo. Así que por último, ahí me dejaron salir con él. ¿Y él te conocía perfectamente? Sí, de Antofagasta. Incluso con el campeonato de él llegué a Colo-Colo. Sí, nosotros nos salvábamos del descenso ahí. Yo me acuerdo, creo. Estábamos fallando abajo. Maestro, necesito que así, tal cual, tal cual, ponga ahí estas dos cebollas ya en el horno. Ábrelo con cuidado que está prendido, está caliente. Y la metes ahí en la rejilla, por favor. Al medio, ahí. Queremos que se hagan, que se hacen al horno, así que no hay problema. ¿Ya te va a andar el sol? Una tabla de picar gigante. ¿Qué vamos a hacer con esa cebolla? Te cuento, para hablar yo un poco. Tengo un poco de tomate picado, mirá. Queso, lo vamos a mezclar. Nass. Nass. Y vamos a hacer estas cebollas que se hacen un poco y las vamos a hacer rellenas. Ese va a ser el acompañamiento al lomo. ¿Te parece o no te parece? Sí, sí. Por mientras le podés sacar a una de las piezas de nuestro lomo de centro. Esta es el agua de... No, te la voy a dejar acá, para el lado tuyo. A esa, saquémosle la ropa, por favor. ¿La ropa? ¿Esto se llama ropa? No, es decir, es como... ¿Pero a ustedes cómo le llaman? Es una rejilla elástica que hace que mantenga bien la forma. Y vamos a ir armando nuestro lomo. A mí me encanta el lomo. El lomo normalmente, el lomo centro, me gusta hacerlo a la parrilla. Que por la forma es bastante magro, pero si lo dejáis a punto, dámelo para acá. Si lo dejáis a punto, queda bien. O en medallones al sartén. Pero a ti, te voy a llevar a otro lado en este minuto. ¿A dónde vamos? Le vamos a hacer la pregunta sabrosa super cerno. Tenés que decidir, una o dos, ¿qué celebraste más? ¿El título del 2018 con Católica? ¿O el pitazo final del partido Colo-Colo-Universidad Conce por el descenso? Está, puta, yo creo que está más que decir pitazo. Pitazo con... De Colo-Colo. Es que fue un momento único, fue un momento súper trágico para nosotros. Y sacarnos todo eso fue súper tranquilo. Verle la cara a mis compañeros, que sufrían. Yo creo que fue súper... Fue más que lo otro. Para mí. Porque, claro, no es quizás feliz. Es sacarse toda esa carga negativa. Todo, todo. Si veníamos súper mal. Aparte... Yo, yo, el último partido con los Higgins, me sacan Roja. Entro, me sacan Roja. En el Peluca hizo un penal. O sea, las teníamos todas. Yo creo que todas era poco. Y nos vamos a ese partido que no podía jugar. No podía reventar el error que hice en Rancava. Y, no sé, después cuando hicieron el pito final, no, fue... Fue una buena sensación. Bueno, fue como si hubiéramos ganado un campeonato. Es que es Colo-Colo, porque si no puede pasar eso ahí. Que yo creo que fue lo más lindo, que de ver en las caras mis compañeros, el momento que estaban sufriendo, ahora que están... Que por fin todos nos liberamos de eso. ¿Cómo eres tú en el camarín de Colo-Colo? ¿Bueno para la talla? ¿No eres bueno para la talla? ¿Ponís la música? ¿Cómo es el ambiente del camarín de ahora de Colo-Colo? Cuéntanos un poco de eso. Porque eres bueno para reírte, ¿está claro? Yo, sí, me gusta reírme. Me gusta pasarla bien, ser entretenido con mis amigos. En el camarín. Es que el camarín es... Es pura felicidad, bueno. ¿Pura felicidad? ¿Este año está bueno el ambiente? Sí. ¿Y a pesar de que sigue llegando competencia al equipo, se maneja bien ese tema? Sí, bueno, nosotros con el equipo que tenemos no hay... No hay una envidia o algo que quiera ser mejor que el otro, ¿no? Al contrario, todos nos felicitamos, todos nos apoyamos. Pero en el entrenamiento, cuando se hace el fútbol, debe haber algún roce, ¿no? Sí, pero es lo normal, parte del entrenamiento. Pero después ya te pegás una patada y llegás al camarín y te cagás de la risa. Que sabemos que es parte del trabajo. Ya tú eres súper amigo, no sé, súper amigo, o muy amigo, de Sandoval. Ah, Maricón. Del primo, del primo de, porque lo único que todos dicen en el relato es el primo de Charles, de Mario Sandoval. Son amigos, ¿no? Sí. Vecinos. Sí, sí. Se llegan bien. Sí, súper bien. Comparten asado, de repente. Todos, familia, compartimos un asado, estamos todos. ¿Qué pasó después del planchazo del último clásico? No podía caminar, primero no podía caminar. Qué literal, me cagó. No, nada, yo, puta, cuando me pegó en la patada, me hizo cagar. Bueno, no podía, me dolió primero. Yo creo que una de las patadas que más me dolió en el fútbol. ¿Ya? Y después, claro, después me manda un mensaje pidiendo mis culpas y todo. Pero yo, yo, a mí me da igual, si es parte del fútbol, es parte de su trabajo. ¿Préstame los palitos? Todos hacen eso, así que yo lo entiendo, así que yo le dije, bueno, no te preocupes y ya está. ¿Pero en la cancha, cachaste que había sido? Sí. Sí, súper bien. Sí, pero igual yo lo entiendo, quizá quiso cortar las jugadas, le salió más, no sé. Pero es parte del fútbol, yo creo. ¿Estaba más enojado el torto a paso que tú? Sí, es que yo no vi casi ni bien eso. Yo vi después de los videos que estaban casi ya todos pegándose ahí. Lo bueno es que me defendieron. Ya, resumamos. Antofagasta con Beñat San José. Colocó un periodo que no fue satisfactorio para ti, por lo que yo entiendo, por lo que tú me estás contando. Debería Católica, paso importante, campeón, o sea, no es menor. Sí, si tú le preguntás a cualquier jugador, claro, quiere jugar por la selección. Y claro, yo donde estaba y ves que me preguntaban por Católica, siempre le di las gracias al club, a toda la gente que estaba ahí, por cómo me dio esa oportunidad de poder estar ahí. Y gracias a esa oportunidad, pude llegar a la selección. Y esa oportunidad, pude hacer un gol, fue por un momento súper bueno. Oye, ¿y venías a San José? Venía. ¿Es una persona importante en tu carrera? Sí, sí, porque estuve en Antofagasta con él, después llegué acá a Católica. Y claro, él me enseñaba muchas cosas, yo era chico. ¿Y para tu juego, en general? Es que con él jugaba de mixto ahí. Y él me decía, bueno, no, tú tenés que jugar aquí, por la potencia que tenés que jugar acá, de mixto. Quería que yo me rompiera, que llegara. Ah, que rompiera desde atrás, ¿sabes? Por la potencia. Claro, y me mostraba videos, y me mostraba. Ah, pero súper bueno, güey. Sí, sí, sí. Él por último me decía, ya, mira, ven, te voy a mostrar esto, creo que hagáis esto, y esto, y esto, y ahí empezó a enseñar muchas cosas de cuando estaba en Antofagasta. ¿Amigo, Junta en Católica? Amigo, yo tuve un amigo, que no nos hemos hablado tanto, que era David Enrique, el pollo. Él era de Antofagasta, encima. Es que me llevo súper bien con la gente del norte. ¿El David o el Enrique? ¿El David? ¿Tú conocías al David? No sé, no sé de qué David Enrique estaba hablando. No, pues... ¿No él de Colo-Colo? No, pues unos chicos, unos más chicos que yo. Con él siempre entrenábamos, en la mañana llegábamos a entrenar, y íbamos al gimnasio juntos. Yo lo llevaba al gimnasio porque no quería ver eso, y yo lo llevaba, lo decía, ven, entrenemos. Él es más chico que tú. Sí, y ahí me hice bien yo entrar él. Muy bien. Bueno, a ti, cuando estabas ahí, perdón que me salte de un lado al otro, pero a raíz de lo mismo, cuando entré, cuando llegaste a Antofagasta, ¿Hubo algún jugador que fuera así contigo, más grande? Sí. ¿Quién? Sí, siempre, siempre he agradecido de eso. Siempre que me tocó este jugador para... Cuando tú calentás, o vais, claro, vais a calentar antes de entrenar, te toca una pareja, nosotros tenemos que, con una pelota, estar los dos... Sí, te tira la pelota aquí cada vez, sí, tú encuentras. Sí, de esta arriba. ¿Y quién era esa persona? Dimache González. Ah, mira. Dimache González. Siempre la gracia de lo que me enseñó es, me enseñaba todo, todo, de ser profesional, de llegar temprano, de hacer gimnasio antes de entrenar, ordenado, todo. Fuerte a todo. Todo, no, súper bien. Y de ahí que yo llevo eso metido en la cabeza. Y más, cuando él se fue a Antofagasta, yo usaba su número. Yo usé su número para poder, yo tenía ese número, él usaba la 18. Qué buena, ¿viste? Yo me quedé con ese número. Oye, ¿algún ídolo que tenías cuando chico? ¿A quién tenías cuando el póster en la pared? No sé, el pato yañi, no sé, estoy inventado. A Ronaldinho, me siempre me gustaba. Es que justo salían esos videos de yoga bonito. Puta, me encantaba ese. Ah, las propagandas. Sí, Ronaldinho. Qué buena. ¿Y del campeonato chileno hay algún jugador que te haya impresionado? Así que tú dijeras, oye, perdón. Pim, pero bueno. Me gusta Pablo. Solari. Solari, pues el pendejo. Pendejo. Pibe, pibe. Pibe de Oreo, de Oreo. Pibe de Oreo. No de oro, es de Oreo. ¿Por qué? No sé, no sé, que él le tiró esa talla y quedó con esa talla ahí en el camarín. Pibe de Oreo. Pibe de Oreo. Bueno, bien. Ah, pero él te sorprendió, es como... Me gusta, es que es joven. Como dijiste, güey, pendejo que... No, es que es rápido, güey, me gusta. A mí me gusta el que es joven, igual que es tan católica, Tapia. Me gusta, tiene alta potencia, o sea, encuentro bien potente ese niño. Me gusta bien cómo juega. ¿Y si te digo Jan Bosselur? Siempre me ha gustado jugar contra él, siempre. Siempre. Yo creo que él, el defensa más difícil pasarse, yo creo que desde acá. ¿En serio? Sí, es que es grande, así, no, así, potente, es una... ¿Y era un choque de tren dentro? Era, era, era como la, el mayor desafío ese, es como pasarse o tratar de pasar a... ¿Y en la semana cuando sabías que te iba a tocar? Te preparáis, te preparáis, si te toca él, tenés que prepararte, si no, tenés que prepararte porque es difícil, es un encuentro difícil, no te dejar espacio, o te vas, con la mano te vas a sacar. ¿Cómo? Ya, pero veíais videos, lo estudiabais, sabías que, no sé, si se echaba de correr por la orilla, no era lo mejor, sino quizá engancharle hacia él. Claro, sí, tenía que ver videos, me tenía que alimentar en la semana bien, tenía que llegar bien, no tenía que llegar con molestia, no sé, con la isca o otra cosa. Tenía que llegar bien para enfrentar a él. Ya, y ahora dentro de la cancha, en el uno a uno, cuando se agarraban, cuando se, no sé, le pegabas una patada, te pegabas una patada, en ese encontrón, ¿quién era el más guapo los dos? No, nunca tuve eso con él. ¿No? No, nunca tuve, y también si él, él me va y me quiere, como, ser choro, yo no le voy a decir nada, si él, un hombre de experiencia, es más respeto que andar insultándole y eso. No le voy a insultar, si me va a insultar, ¿qué le voy a decir? ¿Pero él es mecha corta en los partidos o no? Es que yo no fui compañero de él. No, 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 pero en general, él es mecha corta, o sea, te pegan una buena y te parás y reclamás eso. A mí no, yo siempre he jugado callado, siempre. No me gusta andar ahí echando en la foca, andar así, que eres más guapo, no. Mejor jugar a la pelota, jugamos a la pelota mejor. Oye, vamos a poner esto al horno. Esto lo podía hacer en la casa, además. ¿Yo? Sí, mira, si hacer eso, eso, y de ahí rellenamos la cebolla, ¿no? Dos cucharadas y la papa. Dos cucharadas y la papa. Cuéntame un poco de la selección. Me contaste que gracias a pasar por Católica fue tu primera convocatoria, que era una meta que tenías tú en tu carrera. Sí. La verdad que no me esperaba el... o sea, había ido a un microciclo, creo. Y ya pasábamos y tenían que hacer la citación. Nunca pensé que iba a estar dentro de los todos. Y gracias a Dios puede estar. Y ahí fue emocionante. Yo no, yo no, incluso yo no, ni sabía yo que me habían citado. ¿Y dónde estabas? Me llamaban, me llamaban. Estaba arriba del auto, iba manejando a la casa. Me llamaban y me mandaban mensajes, me llamaban. Y yo, ¿sabes qué? La verdad a veces me llaman y no me gusta contestar. Porque no sé, no, 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 como que me da paz. Ya, pues, y no contestaba. Y después me mandan mensajes y ahí como que ya, ve el mensaje y ya. Y dije, ah, es por eso. Y ahí me llamaban. Pero el mensaje decía, ¿te llamaron a la selección contenta? No, felicidades, felicidades. Y todos decían felicitaciones. ¿Qué pasó? Soy papá y tenueve. ¿Otra vez? ¿Y no sabía? No sabía, güey. Soy papá y no sabía, güey. Y ahí abrí la cosa y claro, me habían mandado las fotos y todo. Y ya, después llegamos y fue extraordinario. O sea, para mí extraordinario porque estaban todos y yo pude estar ahí. Oye, cuéntame, primero, si vamos a lo emocional. ¿Camiseta, qué número te dieron? 19. Y decía volados, cuando viste eso. Para mí fue emocionante. Se te pararon los pelos y se te apretó la guata. Sí, sí, la vi de camiseta y me emocioné un poco. Pero más allá quería usarla. Oye, ¿y te hicieron bautizo? Sí. ¿Y qué hiciste? Bailaste, cantaste. ¿Qué cantaste? Porque a todos los hacen cantar, ¿no? Canté un mix de alegría. Que me gusta, a mí me gusta la cumbia. ¿Qué tipo de alegría? Me gusta la cumbia. Fuimos a un restaurante. Nos llevaron a comer afuera. Y había una expresión ahí tocando, cantando y todo. Y ahí empezaron a tocar los vasitos ahí para cantar y me tocaba a mí. Y me daba vergüenza. ¿A quién no? Y dije, ya. Tenía que sacarme la vergüenza. Fui para allá, le dije, mira, ¿sabes qué quiero este tema? Que lo puedan poner. Y me pasaron el micrófono, así que tocaron la canción y nada. Me puse a bailar. A mí me puse a bailar, quizás no sé con qué, me puse a bailar ahí. Canté. Me pidieron otra canción, canté de nuevo. Ah, ya. Sí, fue con todo. Fue un momento agradable. Ese momento yo pensé que te iba a pasar peor y lo terminé pasando súper bien. Ah, bueno. Te tiraste un paso, cantaste todo. Sí, tiré paso, canté. Me pidieron otra. El público quería otra. Le di otra al público. ¿El público acá qué dice? No, no, ya. ¿No buscaron el mix de alegría? No, ya, no. ¿Ah? Ya no, estáis muy grande. Ya pasó eso. Oye, me montó un pajarito por ahí, un amigo común. Un saludo para Richard, que debe estar ahí mirando. ¿Qué era el vuelo para el tenis? Para el tenis, no, no sé. Bueno, me gusta jugar más, pero... El segundo deporte que me gusta hacer. Cuando tuve una pandemia y nos tiraban al seguro de lo que se sentía... Para poder hacer... Entremos ahí primero, entramos ahí. Feo de eso, ¿no? Sí, malísimo. ¿Cómo se enteraron? ¿Tenían unos por teléfono también o qué? ¿Los juntaron a todos y les avisaron? ¿Cómo? No, o sea, claro, nos juntaron a todos y dijeron, ¿sabes qué muchachos? Si no, firman esto, cacaron. Así tocaron. Es que supuestamente era un acuerdo, hijo. Era un acuerdo. Pero ya está. De eso, llegué... ¿Quién está saliendo jugando? ¿Va a salir jugando? ¿Va a salir jugando? Para contarte lo que iba. Sí. Cuando estaba en el seguro de... ¿Eso se sentía? Yo para poderme hacer deporte, porque tenía que estar en la casa... Porque la gente a lo mejor no sabe, pero al firmar esa cuestión, hubo un tema que no les podían... La gente del club no podía estar en contacto con ustedes, algo había así, que no les podían dar pauta de trabajo ni estar estrictas, creo. Fue un tema bastante incómodo, ¿no? Fue que supuestamente nosotros no éramos jugadores ya de... como de Colo-Colo o algo así o así. Y tenían que cuidarte, pues. Sí, pues nosotros teníamos que entrenar, entrenamos todos los días en la casa. Ya, pero... Pasó eso, y gracias a eso, me quería mover en la casa, no quería estar en la casa, quería hacer deporte, me gusta hacer deporte. Y Richard, aparece todo el Richard, vamos a jugar tenis. Fuimos a jugar tenis, yo no sabía ni jugar tenis, aprendemos a jugar tenis ahí, aprendimos, y de ahí conocimos a los profes, a los profes, y ahí yo fui, iba todos los días a entrenar tenis, con él, profe, para poder hacer algo físico, para poder hacer cosas, para moverme un poco, si no hacía nada, si no podían ni salir a la calle. Marco, vamos a ir conversando, pero vamos a ir al rincón de los sabores de Just Home Collection para que me cuente un poco de los sabores de tu vida. ¿Te parece? Sí. Acompáñame por acá. ¿Qué te parece nuestro rincón de los sabores? Bueno, la verdad que va a estar tardando. ¿Sí? Mira, esto es gracias a... Sorprendido. Gracias a Zodimac y su rincón Just Home Collection. Bueno, aquí mira, la gracia es que vamos a ver unas imágenes y que tú me digas ahí si son recuerdos o sabores dulces, amargos, picantes. ¿Ya? Aquí tú me vas a decir. Así que vamos con la primera imagen. Tenemos... Mira, ¿Eso dónde es? En Antofagasta. ¡Oh! Fue en Antofagasta, estaba Coresal, estaba... ¿Qué eres ese chiquillo? Yo. Paco Sánchez. Ahí está, ahí. ¿Qué edad tenía ahí? 18. ¿Y le pegaste con la izquierda? No, nunca. Pero ahí le pegaste... Sí, porque con la izquierda fue... ¿Golazo? Fue un regalo eso. Oye, ¿cómo vas a jugar en el equipo de tu ciudad natal, donde te criaste? Son momentos bonitos que yo me acuerdo de eso. El estadio, la gente, no es mucha gente, pero son momentos que tengo dentro de mi corazón. Mira. Sí. O sea, ¿te gustaría volver algún día como técnico o cerrar la carrera allá o qué sé yo? Claro, puede ser. O cualquier otra cosa, quizás, no sé, formar a los más chicos, puede que, no sé, alguna cosa podría hacer. Oye, vamos a ver un momento más que quizás no es tan... Ah, no quiero ver el turno. Se suma a Roboste, Costa se acomoda, tira el arco, rebota en un hombre, le queda volado, ¡Gol! 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 Ahí metí, gol. Gol. Con la izquierda, ¿no? Claro, con la izquierda, no, claro, no. Ah, qué año, qué año de mierda, sé, deisilísimo. No, 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 no. Oh, qué mal. No me gustaron estas cosas, man. ¿Ves? ¿Te cuenta el tiro que estaba? ¿Qué era? Sonó al tiro, sonó al tiro. ¿Qué? ¿Qué? Me resbalo. Ahí, esa. La pierna que te apoyó, se resbala y cagué. ¿Y cuánto tuviste parado después de eso? ¿Cuánto? ¿Tres meses? Más o menos tres meses. intentar levantar el equipo. No, me acuerdo y me da rabia, me da rabia el momento como fue porque fue que piso y al querer pisar con la otra pierna de apoyo se resbala y queda, queda acá. Bueno, fue malo. Momento malo que recordar. Momento amargo. Momento muy amargo, Dulce, dulce, amargo. Dulce, amargo, el gol dulce, amargo. Oye, ¿y cuando volviste? Me tiraron una jiba, me tiraron una jiba, me tiraron un alcohol, me tiraron todo. ¿Y cuando volviste psicológicamente bien, confiado? ¿Sabés que? Porque es casual, no es una jugada que te haya fracturado, ¿no? O algo así, es casual, o sea, es un infortunio. No, aparte solo, eso es lo, bueno, bueno, prefiero que sea, quizás solo, que sea una malintensión. Sí, hombre. Y no, yo creo que esta lesión fue la más dolorosa. Me dolía mucho yo cuando, cuando me operaron, me tuve que ir a la casa después, y mi mujer, bueno, quizás que era como un estorbo, bello, porque yo estaba todo el día acostado, no podía pararme, no podía hacer nada. Me tenían que, o sea, tenían que llevarme, yo tenía que hacer pichín en una weá, y después botarlo. Como uno enfermo estaba así, mal. ¿Y qué te decían los médicos? Estaba despertado, estaba tranquilo que te vayas a romper. Sí, yo estaba bien, el tema es que no podía levantar la pierna, o es que me dolía. O sea, me levantaba la pierna, y quería ir al baño, y empezaba así como, cuando te doy la cabeza, pero así lo reí, y no sé, en las primeras semanas, me dormía a las doce, una de la mañana. ¿Y dormía y pese? Bueno, a las tres estaba despierto, y todo el día era así, de las tres de la mañana, hasta las cinco, despierto, y después dormía un poco, a las seis despierto, porque era el dolor, el dolor, todo el rato, el dolor, el dolor, mucho dolor. Fue difícil. ¿Pero te sirvió, te fortaleció? ¿Cómo que sacaste de...? ¿De eso? Hay que siempre sacaron algo positivo, ¿no? De eso, que me llevan las cosas a la cama. ¡Ah, pero puta! ¿Qué estabas hablando? Ya necesito la cama, el desayuno. Nada. ¿Estabas regalos? Sí, estaba regalos. Eso es lo positivo. Nada, pero ya después... Estaba emocionado con un tío, y salís con eso. Sí, y después no, entrenamiento, ya después ya mentalizaba, es que tenía que reforzar bien la rodilla, él tenía que, puta, no sé, elongar, tener cosas, cosas que quizás, no sé, no sé si en esa jugada, si hubiera tenido un poco más de elongación, podría haber evitado, no tengo idea. Pero quizás, quizás puede haber sido, hubiera estirado más, no sé. Bueno, son cosas que pasan, un accidente. Ahí está. ¡Uh! Covachín, ¿no? Sí, al final. ¡Ay, qué bueno! Ahora está, está, está ahí, yo no, fue buenísimo. Eso fue en el sur, ¿no? Sí, este... Talca, ¿no? Temuco, Talca? No, Temuco, Temuco fue creo. Sí. Sí, fue Temuco, soy un campeón ahí en Temuco. Y esto también vendría siendo un momento... Inolvidable, yo creo que más que dulce, es inolvidable. ¿Tú cuando, chicos, soñaste jugar en el colo, o en la U, en algún momento? ¿Cuándo partí ahí? Eh... Pero me deja ver ese momento que no me había visto. No, ¿no viste? ¿No viste el telón? Es un golazo. Ahí empatamos ahí, parece, y colquébamos perdiéndonos, pero no pensé que llegaba esa pelota. No, ya te justo, imagínate, entre los dos centrales y el arquero saliendo. No, aparte fue buena, buena apostar. Salté, chocaron todo atrás, nada bien. Bueno, fue un momento. ¿Qué me di preguntar? Sobre la colo y la U, ¿pensaste en jugar en alguno de ellos cuando eres chico? Cuando era chico, no, porque igual uno cuando es chico lo veía difícil, por llegar a un equipo tan grande. Y luego cuando uno va subiendo, no sé, el cadete, más arriba, uno ya después se pone límite, o sea, no límite, sino que sueños, metas, y claro, ahí uno puede ir a ser más realista y quizás puede haber llegado, pero, pude llegar. ¿Está infeliz viendo el gol? Bueno, sí, es que no me gustan mis partidos, o sea, trato no, no verlos tanto. ¿En algún momento te llaman de colo-colo? ¿Qué pasa ahí? ¿Te ponías? Estoy nervioso, tenía 18 años, nervioso, me llamaban, me reprimenciaban, me estaban preguntando, yo para cagar, yo decía, pura bacán la weá, y cuándo, y cuándo, y cuándo, y feliz, ya después se pudo hacer, y después había otro equipo que me estaba, ¿al mismo tiempo? Sí, me estaba como coqueteando, y, y, pero, ¿quién era? El archirrival, como, ¿está con los colo-colo y la weá ahí tentándote? Sí, sí, siempre, la weá hasta el último minuto, me empezó a, hasta que estaba así, y así, me llamaban, y ya después, ya, y ya, pero como, iba ya a firmar, y no sé, estaban llamando a tu representante, que nos firme, le damos más plata, que se yo, así, así tal cual, y no, yo dije, yo quería venirme a colo-colo, quería venirme, yo quería llegar a colo-colo, siempre fue un sueño llegar a colo-colo. Oye, qué bueno, ¿sabés que han sido momentos súper bonitos para nosotros, creo, porque te veo muy emocionado con los tres momentos, así han sido como, el de Antofagasta te dejó así como... Es que me acuerdo de lo que pasaba, en ese momento, claro, estábamos peleando la tabla abajo, así que, y eso fue como un gol que, que aparte con ese gol, creo que ganamos, o ganamos 2-1, 2-0, no me acuerdo, y fue un partido que, que no habíamos ganado hace rato, y pudimos ganar, y fue como que, y le vi las caras a todos, fue como una raya, así como una raya de alegría, de poder, pues estamos ya, por fin, estamos ganados, tío. Qué buena, qué buena. Oye, ya, para cerrar este rincón, voy a retomar el tema, Colo-Colo la U, que me acabáis de contar, porque igual me salen, preguntas, curiosidad, ¿por qué elegiste Colo-Colo? No, porque digan, que es más grande, me gusta, así que, aparte, me ofrecían otras cosas, en otro lado, que no, y dije, no, mejor me voy a quedar acá, quiero que arme acá, fue decisión mía, no de otra persona. Gracias por eso, gracias por haber tomado esa opción, te puedo decir, qué más te puedo decir, mira eso, ¿dónde estamos ahí? me acuerdo de ese momento, mira, ese momento yo ahí, cuando la vi a él, pensé que él le iba a pegar, y dejé de correr, mira, me puse ahí, dije, ya, es gol de Alexi, dije, ya, es gol de Alexi, dije, es gol de Alexi, y este gol, yo finé bien, dije yo, no, a ver si la puedo poner, que lo pongámoslo, porque no, mira, para que cachico, cuando él la toma, y queda solo, yo me quedo parado, porque sé que, Alexi, lleva a terminar, y, po, y ahí voy, y ahí le pegué, cerré el ojo, y le pegué, que eso vendría siendo un sabor, dulce, muy dulce, muy dulce, un sueño de niño cumplido ahí, sí, aparte fue un debut que tuve, ahí, fue la situación, pude jugar, y pude hacer duro, qué bueno, bueno maestro, vamos a la cocina, este fue el rincón de los sabores, te agradezco la confianza y la emotividad, de verdad, ha sido muy lindo momento, gracias a ustedes, que me hacen recordar buenas cosas, buenas cosas, y ahora malas cosas, vamos a la cocina, vamos, cuéntame un poco del cabalín de Colo-Colo, cabalín de Colo-Colo, ¿qué querías saber? ¿Quién es el más chistoso? Ja, número uno, Javier Parragué, Parrita, sí, es que me acuerdo de su tag en el río, está todo el rato ahí, es que es chistoso, y es chistoso, pero con buena intención, simpático, oye, ¿hay alguno serio en el cabalín? No, quizás se me pueda escapar, pero no, el Vicente Pizarro parece ser serio, porque es como el papá, él es como muy profesional, muy muy caballerito, igual nos habla mucho, es calladito, no sé, yo creo que él puede ser, no sé si, no sé si serio, pero profesional, pero después de él, no creo que, no creo que me encontré a alguien serio, no sé si esta pregunta es para ti, o para alguien que está allá afuera, si a fin de año, anda todo bien, y suena el teléfono, de España, tío, hostias, ya, te llaman de España, te llaman de Italia, ¿qué pasa con eso? ¿a dónde te hace ilusión, si fuera de extranjero, dónde te gustaría jugar? Si fuera en extranjero, en Inglaterra. Ah, miércoles. Me gustaría jugar ahí. ¿Por qué? Por la potencia, la velocidad. Yo veo todo, por un cinturil de esfuerzo. Pero si viene, no, mire, medio oriente, o te cae en el colo. Ya no hay Inglaterra, no hay Italia, no hay España, pero hace una maleta con plata. Puta, estamos, se puede cortar esto, pero estamos. Vamos, Jiménez, jugó allá. Mavo Valdivia jugó allá, no dije nada de malo. Si no tuve, mira, si yo no tuve, nunca la chance de poder salir, no sé, a extranjero, como a... Nunca tuve la chance, y tengo la chance de poder salir allá, ya haber jugado, partí en Colo-Colo, haber ganado cosas con Colo-Colo, claro, me voy, porque ya hice quizás todo para poder salir, no pude salir, tuve en Colo-Colo, gané cosas con Colo-Colo y quizás poder salir allá, poder ser otro aire. Absolutamente. Así yo lo vería. Oye, ¿y por qué te gustaría jugar del extranjero así? un sueño así, que te habilite, no sé, Messi. 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 o un poquito menos. No, no, lo que tú queráis, pero yo, un poquito menos, un poquito menos de Cristiano Ronaldo. Pero Cristiano no te va a dar pase, porque va a esperar que tú le digas el pase. Terminó el año, te dicen, vámonos al Manchester United, debut, vais solo por la derecha, haciendo la diagonal, te vas hasta el central y en el punto penal está Cristiano pidiéndotela. ¿Le pegáis al arco o se le da ahí el pase a Cristiano? Se la doy. Debut, partido de debut. Se la doy. Se la doy. Bueno, depende, si yo tengo todo el arco no se la doy, pero si, no sé, pues voy y me va a salir el otro central, porque tú me estarías hablando del central derecho y me estaría el otro central, si me sale el central, claro, se la doy a él, porque es que haría libre, yo creo, ¿o no? ¿Eres un jugador muy generoso? Sí, la verdad que sí. Sí, se nota, en serio, porque yo, que soy malo y no soy futbolista, le pego a él, cierro el ojo y trato de cruzarla. Trato de terminar bien la jugada y yo creo que la mejor opción es él, porque está solo. Entonces, ¿cuál ha sido tu ingrediente secreto en esta carrera? Porque eres generoso, titular en Colo-Colo, indiscutido, siendo, haber sido llamado a la selección, campeón con Católica, o sea, es una carrera importante, ¿no? Mi familia. ¿Han sido los que te den? Sí, mi familia acá, bueno, mi familia que tengo acá, porque yo tengo familia igual, no te fue hasta. Pero tu familia acá te refieres a tu señora, mujer, mi hijo, tengo otro hijo ahora, chiquitito. ¿De cuánto? De un mes y días. ¿Cómo se llama? Paco. ¿Está emocionado? Sí, pero es guaguita, es... puro lloro, lloro. ¿No te dejas dormir? No, menos mal duermo con mi otro hijo. Oye, ¿y si alguno de tu hijos te dice que quieres ser futbolista? Feliz. Mira la cara, le pido, tío. ¿Qué querés que te diga? Feliz, ¿qué? Tampoco lo voy a obligar, si él quiere jugar al futbol, hay que jugar al futbol. Pero si él no se puede estudiar, que estudie, no lo voy a obligar a nadie. más te resta, necesito que me la firmes. la pelota que se queda acá. Ahí la firmó ya, ¿vos todos los invitados? sí, muy bien, muy bien, oye, mira, le tengo dos regalos, el más importante siempre va a ser de nuestros queridos amigos de Super Cerdo. para que hagan un asado para toda la familia para la familia, para los amigos de baby ribs, entraña de cerdo, pulpa, lomo lomo centro, lomo vetado de nuestros amigos de super cerdo que siempre están ahí, junto a nosotros y recaloneándolo a ustedes y si no saben cocinar si tienen problemas con las recetas, por favor ahí con mucho cariño, por favor muchas gracias la guarda la producción y nada, muchas muchas gracias por la buena onda por acompañarnos, por contarnos tu historia y nada, por compartir un espacio diferente donde la cocina y el fútbol se juntan, se cruzan y nos reímos un poco gracias a eso muchas gracias a ti y a todos que la pasé muy bien y estoy aprendiendo y me dan ganas de cociar sigo cocinando, boli, no es lo que necesitamos así que ¿Cómo estuvo esta tarde SaboraVol? Cuéntanos un poquito entretenida me gustó, estuve entretenida me hicieron acordar cosas momentos bonitos como malos pero no muy entretenido estuve muy muy feliz cuando me mostraron cosas de Antofagasta de Colo Colo pero no, muy agradable gracias a todos por la buena onda que todos tienen ¿Cómo estuvo el plato, cocinando? Bueno, buenísimo buenísimo y aparte el cerdo estaba muy bueno muy bueno estaba toda la comida no, estaba todo muy rico muy rico